Tiempo de ganar o ir a casa y salir de la burbuja donde MLS is back está jugando. A partir de este sábado arrancan los compromisos de octavos de final, esa ronda de eliminación directa donde se pone más interesante la cosa. Un torneo veraniego, un ensayo para saber si el fútbol estadounidense puede estar de regreso. Y lo que voy a hacer ahorita con Barack y Ángel es un pantallazo de cómo quedaron esos partidos de octavos de final. Aquí vemos el cuadro en donde desde el día 25 de julio, Filadelfia, New England, Sporting de Kansas City, día 26 contra Vancouver. Misma fecha para el Toronto Football Club, New York City Football Club, Portland, Cincinnati el día 28. Eso por un lado. Y por el otro lado de la llave, Orlando va contra Montreal, Seattle contra el LAFC, San José, Earthquakes contra el Real Salt Lake y Columbus contra Minnesota. Sota. Empiezo contigo, Ángel. ¿Qué sensaciones tienes cuando ves estos duelos preparados para los octavos de final de ese torneo? Pues las sensaciones, claro, es que casi casi parece la liguilla ahora que se va a jugar el mexicano, ¿no? Octavos de final, cómo fueron clasificando muchos y cómo metiéndose y cómo la mayoría de los equipos, por eso el quedarte fuera es increíble. Me gusta el enfrentamiento entre Seattle y el LAFC, es uno de los enfrentamientos que me gusta muchísimo, que creo que puede tener buen fútbol. Me gusta lo de Columbus contra Minnesota, puede ser también una eliminatoria atractiva. Vamos a ver lo de Portland, que ha tenido un buen torneo contra Cincinnati, ahí yo me inclinaría por Portland. Vamos a ver si esta nueva franquicia, o reciente franquicia, el Sporting de Kansas City, puede vencer a Vancouver. Creo que hay buenos enfrentamientos, pero sí creo que también se marca, como en todas las ligas, diferentes planteles y diferentes equipos. El más parejo y el atractivo creo que puede ser el Seattle Sanders contra el LAFC. ¿Parak? Sí, definitivamente es una final adelantada, si tomamos en cuenta que son dos de los grandes protagonistas, junto a Toronto, de los últimos años. El LAFC obviamente fue una irrupción que le ha hecho ser contendiente en las últimas temporadas, y un Toronto, y en este caso en concreto Seattle, que ya llevan protagonizando la MLS desde hace tiempo. Las características de este mini torneo hacen que el LAFC no haya sumado los puntos necesarios para acabar en primer lugar de grupo, y ahora se topa con un equipo con el que se debería de topar, por lo menos en semifinales, como ha ocurrido en otras ediciones. Es un torneo en el que pueden aprovechar equipos que normalmente no estarían aquí, por ejemplo Orlando, Orlando que hace cuánto se fundó, y seguimos recordándolo por ser el equipo de Kaká. Bueno, Kaká ya vino, ya se fue, ya está retirado desde hace tiempo, y Orlando seguía sin clasificar a los play-offs. Ahora lo hace, claro, en un torneo extraordinario, pero bueno, queda para la historia que por fin Orlando logró uno de los 16 puestos de los 24 equipos que disputaban este torneo, y tiene una buena oportunidad para meterse. El mismo Montreal, un equipo que había, o que para mí iba a sufrir mucho con la dirección técnica de Thierry Henry, está ahí, a pesar de haber ganado un partido, perdido dos, le alcanza para meterse a play-offs, y ese duelo también quizás a la baja, pero también nos va a poner un cuarto finalista interesante, o por lo menos uno que no habríamos esperado, de no haber sabido todo lo que iba a acontecer, y que iba a condicionar definitivamente la definición de esta... Atropellada es poca, es un siloquismo llamarla atropellada, está embestida MLS. Sí, ahora vamos a pensar en esos mexicanos que están en estos octavos de final, empezando por ejemplo por un Alan Pulido, lo que le vimos en esta fase de grupos, y ahora que el Sporting de Kansas City va a estar enfrentando a Vancouver en ese partido. Es un buen enfrentamiento, Caro, hemos tenido la oportunidad a través de ESPN, antes de que pasara la pandemia, y ahora viendo la actividad de Alan Pulido, me parece que le ha caído muy bien al equipo de Kansas City, es una eliminatoria muy pareja, y es el momento en el que Alan, ya hablamos de que bueno, es eliminación directa, es un solo partido, los partidos que se disputaron son los que te darán puntos para lo que viene después, pero siendo un partido y no teniendo el tema de aficionados en la cancha y tal, yo creo que Alan Pulido, y sin que estén los mexicanos, en teoría estelares, hablando de Chicharito y de Vela, creo que es el momento en el que Alan Pulido tendría que ponerse al equipo de Kansas City al hombro y tratar de marcar diferencia con esta nueva franquicia. Ahora, pensando también en Osvaldo Alaniz, por ejemplo, en el San José Earthquakes, el equipo que todos ven como una cenicienta, el que dirige Almeida, y el que va contra el Real Salt Lake, también podemos hablar de este mexicano que puede ser o marcar la diferencia en base a lo que vimos en la fase de grupos, Barak? No, va a aportar y va a poder subrando de arena y va a tratar de no cometer errores y puede ser hasta un jugador destacado, ¿por qué no? Pero no es el perfil de futbolista que le va a resolver la vida a Almeida, ¿no? Pero sí es destacado Barak como defensa en esta liga. Sí, pero no te vas. O sea, entiendo a dónde vas, o sea, no es el que va a resolver el partido y no va a significarle a lo mejor el que pueda avanzar Earthquakes, pero al final de cuentas, si se comporta con lo que ha vivido y con lo que sabe de fútbol, si se aplica en defensa, pues sí le puede marcar una diferencia importante también a su equipo, Barak. Y hasta aplicándose a medias, ¿no? Porque siendo un jugadorista promedio en México, pues su capacidad le permite ser uno de los mejores defensas en Estados Unidos. Esa es la gran diferencia que hay, sobre todo en esa posición entre Liga MX y la MLS. Ya no hablemos de España, ¿no? Donde se fue a segunda división y donde tampoco demostró ser un futbolista de gran categoría. Pero eso a nivel selección nacional. Aquí estamos bajando mucho más el listón, estamos hablando de San José y claro que puede ser importante, pero yo estoy de acuerdo con Ángel en que en esta tesitura donde tienes a un Alaniz, que la verdad no pasa gran cosa por los motivos que sean, tienes a un Pizarro que hizo el ridículo su equipo, tres partidos y tres derrotas y fuera, tienes a Chacharito lesionado y eliminado, y tienes a un Carlos Vela que, por motivos personales dijo, ahí se ven, nos vemos el año pasado porque yo no le entro. Es el gran momento de Pulido, ¿no? Sin ninguna duda, para la atención, a ver si lo logra. Sí, porque si nos salen los perros, siempre hay intrusos. Siempre hay intrusos. Mire, ¿cómo ven a Columbus del Chino o Celarayán contra Minnesota? Pues Celarayán, que hizo un golazo hace muy poco, bueno, en este torneo, ¿no? Un golazo, tiro libre. Ahí te marca, por eso sigo, es un buen ejemplo para pensar que un futbolista como Celarayán puede marcar diferencia en la MLS, claro, y aquí entendiendo que jugaba para Tigres, no era ni titular. Por supuesto que sería titular en otros tantos equipos, ¿no? Pero bueno, Celarayán me parece que le vino de maravilla el cambio, ¿no? Y puede marcar diferencia para su equipo para avanzar. Puntaje perfecto en el grupo nueve para el equipo de Columbus. El único equipo de esta fase, ¿no? Que ganó los tres. No jugaron los que perdieron los tres, perdieron los tres muchos, pero ganar los tres solamente el Columbus Crew, que es una sorpresa, pero vamos a ver, hay que tomarlo obviamente con las precauciones dadas de un torneo extraordinario. No creo yo en absoluto que el hecho de haber ganado los tres partidos en la fase de grupos lo ponga automáticamente como favorito. De cara a esta eliminatoria contra Minnesota, seguramente sí. A ver quién se encuentra en cuartos de final, pero yo creo que la apuesta segura aún en torneos extraordinarios como este es siempre apostar por Toronto y en este caso por el sobreviviente entre Seattle y el LAFC. Ah, precisamente. Te quería preguntar o les quería preguntar para cerrar, solo por ser el equipo de Carlos Vela, los chances que tenía específicamente Los Ángeles Fútbol Club contra Seattle, porque parece ser de los duelos más interesantes y quizás más complicados. El que gane esta eliminatoria, claro, me parece que llega a la final. Tendría después que ir a cuartos de final y tal, pero me tengo que aventurar a decirte que el que gane de estos dos estará representando esa llave en la final. Yo creo que por más espectacular que ha sido el LAFC, por más que no ha extrañado aparentemente a Carlos Vela en estos partidos es donde va a decir y Carlos, ¿dónde está? ¿Ya puede venir con nosotros? No. No va a estar ahí para rescatarlos. Enfrentan a un equipo muy sólido, muy duro, muy ganador y yo creo que, claro, si estuviera Vela sería muy parejo, inclusive LAFC sería favorito, pero ante las circunstancias yo siempre creo que Seattle, ante cualquiera que no sea Toronto, porque ahí también está muy parejo, debe ser considerado favorito en un partido ahí de ahí muero. Obviamente no tiene el aval que le caracteriza tanto, que es jugar en casa con la mejor afición de la MLS, pero aún así, yo creo que con la afición en el corazón el equipo va a rendir a un nivel apropiado y va a poner muy difícil las cosas para sobrevivir al LAFC. Así que ruede el valor en estos octavos de final, es eliminación directa, la Major League Soccer está de regreso. It's back. La Major League Soccer La Major League Soccer La Major League Soccer